Amigos, bien, bienvenidos a un videíto más de Reimuses Age Vale gente, tenemos por aquí, pues estamos juntos con suscriptores Y como hay gente que siempre dice, bueno gente, un suscriptor, que ya me jodería, ¿verdad? Dice, Carmelo, siempre dices a los demás que se cojan un Breacher y tú nunca lo coges Es en plan, chicos, ¿qué es más fácil? ¿Poner una carga en una pared sin exponerse y tal? ¿O ser la persona que se mete con los cuernos en la pared y con la gente para que no entre o para que tal? Pero es que ser en Trifrager no es fácil, ¿eh? La gente se piensa que simplemente es morir o lo que sea, pero no, ¿qué está haciendo? Está medio nervioso No, estamos jugando con suscriptores, ¿vale? Así que hoy me he cogido un Thermite, un Thermite y estamos aquí con suscriptores, ¿vale? ¿Echarán esto para atrás? No lo sé, ¿verdad? Espera, primera partida del día Así que hasta que se caliente un poquito la mano Bueno, a ver, eso, eso Amigo, menos video de Chicken Hinsert 2, ¿vale? Que no, madre mía Menos video de Chicken Hinsert 2 ¿Qué coño ha explotado? Tío, ¿están tirando ahí las cosas? Eh, me voy por aquí arriba porque me parece más seguro, ¿vale? Vale, he puesto ahí una trama por la cara, ¿no? Pero bueno Vale, cuídate que hay un C4 Vale, vamos a abrir la zona de pie y todo eso, ¿vale? Eh, no sé cómo está que estamos jugando Ah, pues Slay, está todo abierto Dame un segundillo Puede Vale Se han llevado el dron, tú Mira, es en zonas fumadores, ¿vale? Slay, tienes que romper tú la pared, ¿vale? Que no está muteada ni nada Vamos, está sin abrir, vaya Venga, gente, más rápido, ¿vale? No podemos pegarnos aquí dos horas ¡Vámonos! Vale, mismo habéis droneado esta zona Vamos, los entry fraggers, adelante ¡Vamos! Slay, para adelante Vale, vamos, voy a abrir así Veis, gente, lo que os digo El tema de ser entry fragger no es algo fácil Porque tú te piensas que es... No, es simplemente... No, no Un entry fragger es saber que vas a tener que meter tú el pecho Que te van a meter a ti todos los tiros Y intentar salvarte de todo eso, ¿sabes? Abro, Fizz, abro, Fito Muy buena Vale, planto en barra, ¿vale? Ah, si no tengo seda Fácil, eres tú Tenemos uno para aquí, sin seda Vale, uno rojo muerto Es que se ha que ha pasado, gente El otro día es tú Último, blancas Están blancas, ¿vale? Eh, truqui, truqui Lo he plantado Bueno, quería plantar en esa posición para justamente Poder defenderse de aquí, ¿vale? Pero todo, ¿cuántos de vosotros sabéis esa cosa? Sabéis que te podría rebelar de abajo arriba En esta posición Síganme en casa Vale, muy buena Muy buena Sé que pasa El otro día también estuvimos jugando aquí Y nos pegamos literalmente un minuto y medio arriba Y es en plan A ver, si uno tronea Los dos tienen que meter presión Está bien en plan O tienen que hacer algo Yo no puedo estar todos arriba Así como Venga, vamos Sledge A tope Si me cojo yo esto Es decir, si yo me cojo un Breacher Porque otro tiene que meter la presión Y tiene que tener la iniciativa De meter candela para adelante Si no Que ese se coja el Thatcher Perdón, que ese se coja el Thermite Vale, igualmente ha salido muy bien, ¿eh? No han reforzado eso Pero vamos a ver Una, no Está guapísima esta skin de aquí, ¿eh, gente? O sea, esta caridad está muy guapa Está, siente como un... Mola mucho Mola bastante De hecho, me mola bastante esto de aquí En el fondo de la tarjeta Mola mucho, está guapo Mola bastante Vale, vamos a ver si se ha metido en cocina Tiene pinta, sí Cocina, ¿vale? Vámonos de aquí Vale, además ahí directamente hacia pastelería ¿Vale? Cubrimos el pasillo de rojas Y, en fin Abrimos todo Bueno, aparecemos por parque, entonces Eh, sí Mmm, sí Sí, o por mercadillo, como queráis Vale Si no, yo igual me estaba confundido Venga, va Amigos Dimosle caña Pero está bien Gracias a él, pues me he acordado de eso Porque no tenía bien puesto el depo Lo he hecho de tomar por culo Vale, aquí lo primero Cámara de izquierda Hay que darle, por supuesto Si no, no se rompe Ojito con estas vainas Vale Esta está rota Pero entiendo que la démoslo a nosotros Vale Vale, de los negros sigo, ¿vale? Vale, nadie en pastelería Nadie en pasillo, ¿vale? Ellos se deberían estar tomando pastelería Pastelería limpia Tenéis que meter los llavos Vale Tienen un guarden, ¿vale? Metí un punto Muy buenas Vale, guarden también metí un punto Ok, no lo sé Vale, pulsamos todos juntos Qué bueno ataque estamos haciendo, tú Buenísimo Muerto Vale, Zacher planta ¡Qué buena! No, tremendo equipo Eh, tremendo equipazo, eh Pero no sé por qué gente se coge el Zacher No, se coge, no ¿Por qué le da al Zacher El... El Sedax Si por lógica O sea, por orden jerárquico como tal De... De... De tema de Sedax Debería tenerlo yo, ¿sabéis? Voy a cogerlo yo de primeras Es que no creo que lo coja el de primeras, ¿no? O sí No lo sé Me ha pasado ya dos veces No, no, no Te preocupes, te preocupes Si no, no me importa No te preocupes Está bien así, gente Estamos ganando bien en ataques Muy bien, muy bien Perfecto Eh, llevamos dos rondas Con cero bajas, eh O sea, muy bien, eh Impecable Dice, a ver, tres cascan en una puerta Pues, pues menos mal Por todo, dice, ¿por qué no hablan? A ver Pues porque no apetece, ¿no? O sea, de hecho, solo hablan para... Bueno, no sé De hecho, deberían hablar Y decir un poco las informaciones El único instalado soy yo Por ejemplo La... En Niko, en este caso Que es el que ha ido, creo, antes Con el turno de Twitch También debería haber dicho la info Yo he dicho, pastelería limpia Bueno... Yo, por ejemplo, he dicho Vale, digo, pastelería Pero lo que he visto Digo, pastelería limpia He visto pasillos limpios ¿Qué pasa? Ellos ya tienen que estar metiendo Un poco de presión para acá ¿Sabes? Parkour, parkour, parkour Esquí, vale Esquí, madre mía Yo no sé, como, ¿no? No, no, no Está etiquetado Me voy a comer el bacato Ay, Dios, a todos Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, si lees Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Sigue aquí, ¿verdad? No, vale, vale Estaba ahí un poco el tío ahí Es algo mal, ¿verdad? Sí Uf, me lo maté, milagro ¿Qué pasa? Que como me estaban siguiendo Pasaban todos mal Pues muy mal No me tienes que seguir Tienes que ir A por el plan El plan es el mismo Vale Vamos a dronear por aquí primero Un momento de premio Se lo viene, ¿vale? Por el marcado Vale, pastelería limpio No han cerrado nada, ¿vale? Pasillo rojo limpio, ¿vale? Un empein Vale, sí Pin 5 Está ahí caído Vale, espera Tiene que tener cuidado Vale C4 para ahí Mucho ojito Vale, entre el planto, ¿vale? Cuidando traseras Doca cubre Perdón, que hay que cubrir trasera, ¿vale? En las zonas rojas Había una persona, ¿verdad? Sí, pero ha muerto justo ¿Alguien la ha pegado, tú? ¡Uy! ¡Qué pene que haya matado a dos, tío! Se ha muerto sin querer, tú Se ha muerto como de susto, ¿verdad? Venga, va gente Uno y para la casa Eh, pues muy bien, oye Muy, muy bien, ¿eh? Además, también te digo una cosa No sé qué contra que arranca Estamos jugando No tengo ni idea, la verdad Pero no estamos haciendo nada Yo creo que se ha dado por vencido Desde el principio Uno se ha ido Nada más empezar la partida Vale, así que sí Me veis un poco ya Tomad por saco Un pulse Vamos a coger un pulse Uf, igual demasiado, ¿no? Nah, paso el pulse Pero lo he dicho Uno se ha ido nada más empezar Luego el otro empieza a matar al otro Y aquí ya, pues, en fin Eh, partida Partida férrea Y sin fisuras Como el FIFA El FIFA en el Pro Pregunta, gente ¿A vosotros eras más de FIFA o de Pro? Yo en su momento Era más de Pro Yo jugaba al Pro Yo soy el último que jugué Creo que fue como el Pro 2000 O algo así La verdad Taca, 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 taca Taca, taca Vale, perfecto Vamos a ver Esto va a quedaros Seguramente nosotros Por abajo, ¿vale? Vale, esperemos que refuercen Porque ya la última vez lo dije Digo, amigos No podemos estar directamente Sin reforzar todas las partidas A ver, le digo Estaba el hombre Refuercenle Vale, bien Rato haciendo aquí Taca, 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 taca Vale Lo dicho No te ha reforzado ni el dato Vale, además que a nosotros Por abajo seguramente, ¿vale? Aunque están cuatro Y están bastante tiltes O eso parece Bueno, están aquí Matando como vamos Vale, ahora sí Vale, mira que era pequeño Y esto Para ahí, se escucha, ¿vale? Aquí está el rato Perfecto Eso es un LMG ¿Vale? Está disparando una Sofía Pues sí Están un poco piques, ¿eh? Madre mía Sí, sí Están un poco Un poco tiltiados Tengo aquí No Además, el pulche Solo tiene dismetro de alcance En un punto Muerto, ¿verdad? Sí Tío, también sigue sin el spawn Madre mía ¿Qué pasa por fuera? Te he capaz de venir Está arriba todo No he identificado Ah, está arriba Hubiera sido mágico, ¿eh, gente? Están bastante viejillos No, no viene No está Sigue arriba el tío Ah, voy Dirección blanca, ¿vale? Pero está muy buena la que está haciendo el... La que está haciendo el este, el eco Está saltando para la trampilla Pero eso está detectando Está justo en el pin, ¿vale? Está arriba en el tejado Al principio no creo que baje Sí, tremendo Está disparando al tron, tú Nada, está ahí quieto No se mueve, está detrás Ahora baja, ¿sí te imaginas? En plan, teleportándose Vale, claraboya puede ser... No, así que... No Pues no Este tío, o sea... No Pues partida facilita, yo Caraboya, ¿vale? Viene caraboya el tío Come on Nah, ni va a bajar, yo creo Nah, va para blancas Nah, nah, nah Está encapada, ¿verdad? Muy buena Pues nada, gente Partida facilita, madre mía A ver, ya podían ser todas así En verdad, no Se hace un poco aburrido incluso, ¿eh? Que hagan así Total, ¿para qué? Para bajar más el KD de mierda que tienen 0-3 Pues sí Oh, qué guapo está aquí Eh No parezco en plan Agente real del FBI Pero de estos en plan de... De los dementes criminales Sí, ¿verdad? Ojo Tremendo el friki, ¿eh? Tremendo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes